¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo firme en el camino A pesar de estar contigo Hijo, no despides nunca tu trabajo Ya lo dije en la entrevista Y eso que no soy artista Que la empresa siempre estará laborando No por trozarle una rama La hermosa va a sacar Que tengo los sucesores que cuidarán mi lugar Con él juega su cachucha, su pistola y rifle pal Se despide el champarril De nombre Joaquín Guzmán ¡Aquí vamos!